Música Difícil cosa, quise hacerte una canción Donde poderme apoyar con frases cortas Por ahí otra prueba es tanto lo que busco Certidumbre, pero no lo ves Y es tanto lo que tienes al revés Y es tanto luego el desencanto en la cuestión Que sigue siendo tan pequeña mi canción Música Mira mis manos, cuando menos tengo siempre encima Un barrio y un bolsaco y se tienden a alcanzar Y alguna de esas, también y tuya como yo Te esfuerzo tanto en ofrecerte más caricia Y no definición de amor Si acaso una violeta hay tiempo Para descansar la tuya Cuando deja de jugar Música Ay amor, amor No solo tengo manos, tengo un corazón Mismo estoy justo en medio de él Tengo una pálida sonrisa de ansiedad Llevo tu nombre a flor de labios Y otra cosa tengo tanto que esperar Bajo tu escote y tengo un poco y tengo más de que pensar Cuando supones que eres agua Que anda y corre y se avecina y se remonte Y se remonte serpenteando y yo con esta sed que tengo Con esta sed en mi mujer Ay amor Ay amor Oh, 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 oh oh Música ¡Gracias!